Di María, levanta la cabeza, lo mira De Bayor, juega para Marcelo, Marcelo para Di María, Di María para De Bayor, entró Ronaldo, cabecío, GOOOOOOOL! ¡Del Madrid, Madrid, Madrid! Nueve años después, así en el cielo. ¡Qué buena pelota, Cristiano Robote! ¡Bogol! 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 Como en la tierra. ¡Marca el bicho! ¡Escuchen lo que les digo! ¡Marca Cristiano Ronaldo! ¡El que nunca mete goles importantes! Las frases. Marca el bicho. Marca el Madrid. Se separa. Para siempre. 450 veces después. ¡Arremate Cristiano! ¡Cinco! 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 Idolatrado por aquellos que le han disfrutado. Pitado. Y vuelto a disfrutar. ¡El que hay que vender! ¡El que está bajo de forma! ¡El que no vale! ¡El que es! ¡El número uno! Y sufrido, temido y respetado en silencio por los rivales, a los que ha goleado y goleado durante casi una década. Valdés, Neuer, Buffon, Courtois o Blachter Stegen. Una y otra vez. ¡Ay, mi madre el bicho! ¡El Madrid! Monopolizando la actualidad blanca día tras día. La personalidad, el ego y el carácter del futbolista más prolífico del Real Madrid de la última mitad de siglo, marcha. Tras marcar más de 40 goles, durante ocho temporadas consecutivas, goles que ganaron Ligas, Copas, Champions. ¡Gol! 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 En esa carrera legendaria e inigualable con Messi, no se marcha de la Liga, del Real Madrid, cualquier futbolista. Amado, odiado, amado. ¡Gol! 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 El código genuino de un goleador de leyenda, el adiós. La pone Carvajal, Cristiano, gol, gol, gol. ¡Gol! Del máximo goleador, en la historia del Real Madrid. Cristiano, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Viva la madre que parió al bicho! Sota Cristiano, gol, gol. ¡Gol! 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 ¡Del bicho! ¡Gol! 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 Gracias.